Hola, que tal amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del Globo Terráquio, les saluda Javi Chul Internacional, hoy desde Marcona City, circuito Acapulco, vamos con los pormenores en esta previa de la final de la competencia de motocross para nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y todas las redes de Javi Chul Internacional, vamos con la previa, yeah! Bueno, estamos con Juan Carlos Mitat, presidente de Marcona Racing, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Javi Chul Internacional, el canal de YouTube de Javi Chul Internacional. Ay, ¿qué te ordenes? Hola Javi, ¿qué tal? Aquí sí, pues, es la última fecha del campeonato regional, tratando de contar los últimos detalles del circuito y ya estamos, ya estamos, estamos en horario y nada, a darle con todo. Perfecto, ¿se ha preparado algo especial para esta última fecha, la final? Sí, definitivamente hay cosas nuevas, siempre uno apuntando a mejorar las cosas y hay cosas nuevas que ya lo vas a ver en el desarrollo del evento. Perfecto, éxitos, felicidades en esta última fecha. Gracias Javi. Muchas gracias. 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 Todos los botaderos. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? Bienvenido acá a Javich Internacional, nuestro canal de YouTube. ¿Qué tal Javich? Buenos días. Bueno, una experiencia más, una final, sede Lima, Marcona. Sí, ya esta es la segunda final que estoy acá, ¿no? La primera fue en el norte la semana pasada y bueno, y ahora que estoy acá, ¿no? Recién me ha llegado el día de hoy. Bueno, ¿cómo están los ánimos de todo el equipo? Tranquilo, estamos tranquilos. Justo conversé con el presidente del curado, que estaba hablando de la mañana, viendo las cosas, este... para la instalación de los tubos, donde van a ir los cables de transponder. Este, lo están colocando justo ahorita porque los anteriores ya no... pues se han tapado, se han construido y no se puede pasar cable. Entonces, está terminando de hacerlo y creo que ya tenemos todo listo. La ambulancia está llegando ahorita, las dos ambulancias, con el equipo médico. Este, estamos esperando los bandereros y creo que con eso ya estamos para empezar. Perfecto. Entonces, el éxito en esta gran final aquí en Marcona. Gracias, Javi. Gracias por todo el apoyo que siempre das, por estar en las diferentes sedes. Y después de esto nos estaré moviendo, pues, en, no sé si en Supercross, pero sí, de hecho, nos vemos en la final, ¿no? Que voy a estar como director de carrera, la final de Cajamarca. Perfecto. Mucha suerte. Éxitos. Gracias, Javi. Gracias. Gracias. Bien, amigos, nos encontramos ahora en esta previa del motocross aquí en Marcona, Perú. Vamos con Flavio Castro. Flavio, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Javi. Hola, gente de Javi. Este, muy feliz de poder estar acá preparándonos ya, dándole una vuelta al circuito para poder conocerlo, porque han habido bastantes cambios desde la última vez que vine. Y, nada, pues, hemos venido a divertirnos, a disfrutar de este deporte y ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, se ha visto la expectativa, no estuviste en la primera fecha, pero esperamos que esta segunda puedas demostrar todo tu experiencia, tu espectáculo que siempre nos das a conocer, siempre, ¿no? Sí, no pude venir la primera, se me ha gustado con una carrera de enduro, así que, bueno, señor, me he metido bastante en lo que es el enduro. Y, nada, me he preparado para esta fecha y vamos a ver qué tal nos va. Estamos un poco cansados del viaje, ha sido un viaje largo y, nada, vamos a darle con todo, como siempre. Bueno, todo el éxito del mundo. ¿Siempre corriendo con qué equipo, Flavio? Estoy corriendo con el equipo de jugar, la Super Bowl Racing Team, el equipo también de F-Racing y Mixed Pool. Quiero agradecerlos a ellos, a Super Bowl, a F-Racing, a Vanaco, a Servicio Bio, a Herbalife, a todos los que me ayudan a hacer esto posible, a Motul. Y, nada, espero que nos vaya bien esta fecha. Estamos viendo un circuito muy bonito, un poco técnico en algunas zonas y vamos a darle nomás, ¿no? Éxito, Flavio, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí nos vemos. ¡Yeah! ¡Gracias! 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 Estamos con Francisco Guabani para Javichin Internacional, luego de su brillante participación en Latinoamericanos. ¿Cómo estás Francisco? Bienvenido a Javichin Internacional, la secundaria de YouTube. ¿Qué tal Javich? Bien, ya listos para la final, aquí en lo que es la región de Lima. Estamos contentos por el trabajo que ha hecho la organización y nada, solamente espera que la dirección de carrera de los últimos acabados a los del sistema de medición y empezar con las prácticas. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los pilotos en este caso? No, muchos de ellos están acá por primera vez y creo que la recomendación sería aprovechar en esta primera etapa sacarle el máximo provecho, ya que es simplemente una práctica de reconocimiento, ¿verdad? Las clasificatorias serán todavía para la tarde, por lo tanto, simplemente es cuestión de que se diviertan con los camines trazados, tiene algunos saltos que son bastante técnicos, por lo tanto, simplemente sacar el mayor provecho en la mañana y ya después del mediodía para la clasificatoria, una mejor condición. Perfecto. Toda la suerte, el mundo, el éxito en esta final aquí en Marcona. Gracias, Javier. Un abrazo y gracias por su presencia también aquí en esta gran final. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mira, levanta aquí.